Vía Skype, Teresa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, oye, venir aquí, esto es no como un parque temático, pero yo siempre digo que no sé trabajar si no me divierto y bueno, como vamos improvisando sobre la marcha, pero siempre para bien, pues no sabía que iba a tener yo el gusto de contar contigo esta noche. Así que es un placer para mí, Teresa, como siempre. Dame las minutes de cómo está, bueno, esa conmoción que ya va para 24 horas que se está viviendo en Algeciras y en todo el resto de España, oye, ¿cómo están también las investigaciones? Y de paso, ¿cómo es posible ya, desde el punto de vista jurídico, que este sujeto estuviera vagando por las calles en total libertad cuando tenía una orden ya de expulsión? ¿Esto cómo es posible, Teresa? Bueno, pues la última información que nos ha llegado desde la Audiencia Nacional es que este asesino va a pasar a disposición judicial el lunes al Juzgado Central de Instrucción número 6, que es el que esta semana estaba de guardia de la Audiencia Nacional y es cierto que este individuo pues tenía una orden de alejamiento, perdona, una orden de exportación. Sí, sí, debía ser exportado a su país y durante seis meses estuvo en un centro en el CIE y si durante seis meses no se tramitan o no se agilizan los trámites inmediatamente tienes que salir del CIE y fue lo que le pasó a este terrorista, ¿no? Que durante los seis meses estuvo interno en el CIE y una vez cumplido este tiempo salió y por lo tanto no se llegó a tramitar o agilizar los trámites. Aquí, y yo para esto sí que soy contundente, el responsable último es el Gobierno y el ministro del Interior, Marlaska, y no, ni muchísimo menos, ni la Audiencia Nacional ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que sí que llevaron a cabo un control, tenemos que tener en cuenta que al final era una persona ilegal, que no había indicios de que pudiese perpetrar un atentado, pero sí que se hizo una vigilancia como se hace con muchísimos ilegales que se encuentran en España y a mí me consta que esta persona que estaba sometida a una vigilancia cuando no se detiene o no, sí, cuando no se detiene a este tipo de personas es porque se necesita previamente, es decir, la policía no puede detener si no cuenta con una orden judicial, no puede hacer un seguimiento, pero no puede detener. Entonces, a mí me dicen que este fue el motivo por el que no se detuvo y yo quiero recalcar que si hay algún responsable siempre va a ser el Gobierno y el ministro del Interior por varias razones. Una es porque no están dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los mecanismos suficientes como para poder realizar un control exhaustivo 24-7 de todos estos delincuentes. Es decir, hay muchos atentados que actualmente se llegan a parar porque son detenidos previamente, lo que pasa que estos no solemos informar, pero casi todas las semanas hay algún presunto yihadista que pasa a disposición judicial en la Audiencia Nacional porque ha tenido intención de perpetrar un atentado en España. De hecho, a mí, fuentes de la Audiencia Nacional, me dijeron que habían incluso notado un considerable aumento durante el confinamiento, algo que a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención porque no entendía por qué durante el confinamiento un yihadista iba a intentar perpetrar un atentado terrorista, entre otros motivos, porque la mayoría de los españoles nos encontrábamos secuestrados en nuestras casas. Y la explicación que me dieron desde fuentes de la Audiencia Nacional es que ellos siempre buscan un pretexto distinto para llevar a cabo estos asesinatos y durante el estado de alarma la excusa que tenían era que, claro, que nos encontrábamos en una situación de emergencia y que la pandemia se debía a que los infieles pues no habían hecho las cosas como ellos consideraban y que por eso nos encontrábamos en esa situación. Y con respecto a cómo se podía cometer un atentado, pues esto fue entre la Audiencia Nacional y me decían, pues mira, uno de ellos intentó perpetrar un atentado en la cola de un supermercado cuando en esos momentos pues había una aglomeración considerable de personas. Por lo tanto, sí que por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado estas personas están sometidas a un control exhaustivo, pero es cierto que el ministro del Interior está desmantelando ciertas unidades. Una de las unidades es esta, esas que se encargan de la lucha antiterrorista. Otra, por ejemplo, a mí también me consta que es aquellas que se encargan de investigar la corrupción y lo que están haciendo es que si anteriormente estas unidades tenían en torno a 80 personas se han reducido el número a 20, 30 personas, ¿no? Y esto hace que los controles ya no puedan ser 24-7 ni ser tan exhaustivos. Por eso creo que para mí el responsable último siempre va a ser el ministro del Interior porque no está dotando a estas unidades con las herramientas suficientes como para llevar un control más exhaustivo porque esto se podría haber evitado si esta persona hubiese sido deportada a su país cuando vieron que se encontraba en España de manera ilegal. Está claro. Bueno, pues vamos a ver cómo queda todo esto pero desde luego hay fallas y no menores en el sistema que, bueno, pues alguien debería de tomarse mucho más en serio y que deberían ser corregidas para evitar en la medida de lo posible que vuelvan a repetirse atentados, atentados, presidente, no ataques, atentados, figura, luego te vamos a dar un poquito y te vamos a preguntar quién es el community manager que lleva lo tuyo. Teresa Gómez, te envío un abrazo como siempre y hasta dentro de unos días. Cuídate. Un fuerte abrazo.